Hola amores, el día de hoy les voy a hacer la reseña de los productos que me llegaron de Benefit Les voy a dejar aquí un pequeño video de cuando lo recibí, lo que venía en el paquete, venía en una bolsa, venían varias cosas Entonces les dejo ahorita el video y regreso con ustedes Nos llegó una cajita de Benefit y viene así, también Benefit es muy bueno para sus presentaciones de productos Viene una bolsa y viene un folleto, la bolsa es como de lona, se ve muy linda Me gustó mucho la bolsa, muy muy padre, siempre Benefit como que regala un poquito más, o sea que tengas cosas que te sirvan Este folletito viene así porque ahorita es el lanzamiento de este producto que es el Porefessional Que es un sellador, es libre de alcohol, a prueba de agua, a prueba de transpiración y a prueba de borrones O sea te va a fijar la base de maquillaje Viene un limón, yo creo que lo usaron para detener la caja y que no se moviera en el envío Esta es la cajita que viene, que venía deteniendo el limón Viene así y trae dos productos aquí Este es el sellador de maquillaje que también vamos a poner a prueba Es el Porefessional Y viene un primer que es el de tono satinado Eso si quieres un acabado de piel más luminoso que la piel destelle desde adentro Se ve muy bien este producto Como pudieron ver vienen varias cosas y entre ellas lo que vienen promocionando Yo creo que en esta temporada son estas dos cosas Que es el Porefessional que viene como satinado que es el Porefessional Y este que es el Porefessional que es un sellador de maquillaje Que es el que vamos a poner a prueba y el que más me interesa Yo tengo esta que es, bueno el que me mandaron en el paquete Sin embargo están las otras dos versiones que son la original Esta fue la que todas descubrimos que es como para disimular los poros abiertos Y esta que es mi favorita Es la Porefessional que es Hidra Primer Hidra Primer, o sea no te reseca tanto la piel Los otros no resecan en sí Pero este tiene algo que hace que la piel se vea más hidratada Entonces voy a utilizar este como primer Viene de un color clarito igual que el original Y lo voy a poner desde el centro de mi rostro Aparte siento que este primer me deja la piel súper fresca Les digo, tiene algo que hace que se vea mucho mejor mi piel con este primer Ahora que ya tenemos el primer Me mandaron esta versión de base de maquillaje Que es chiquitita, se llama Hello Happy Está en el tono Sheer Medium Tiene protector solar del 15 Voy a ponerlo aquí Lo vamos a difuminar con nuestra herramienta preferida Puede ser un Beauty Blender, una esponja cosmética En este caso yo estoy difuminándola con esta brocha Que es un poquito más densa y más precisa Pero se siente muy ligera Como es líquida Se siente súper súper ligera Lo que puedo ver es que no es de muy alta cobertura Yo creo que es de cobertura baja media Así es como me quedó la base de maquillaje Está bien el tono, vamos a ver qué tal se oxida O qué tal se asiente en la piel No siento que traiga yo base de maquillaje Ahora voy a utilizar el Boyne Cakeless Concealer En el número 6 Y lo voy a difuminar con una brochita Que esté suavecita, nada más queremos borrar las ojeras Y dar un poquito de iluminación Lo vamos a difuminar muy ligeramente Esta brocha la tengo probada del video pasado Y me funcionó muy bien para difuminar Ahorita les voy a hacer un acercamiento De cómo está quedando la piel con estos productos Así es como se ve con el corrector ya puesto Les voy a hacer un acercamiento Así es como se ve la piel No la he sellado, no le he puesto ningún polvo encima Vamos a sellar lo que hace el rostro Y para eso voy a utilizar primero este Que es el número 2 Es el polvo Se llama Hello Happy Y voy a poner además una pequeña capa En las partes altas Como consejo Si te cuesta mucho que te dure el maquillaje Más tiempo lo que puedes hacer es Un paso previo al polvo En este caso cuando me puse la base de maquillaje Y el corrector Puedes darte una rociada del Porefessional O de cualquier fijador de maquillaje Cuando tú mojas la base de maquillaje Cuando está todavía húmeda Se impregnan ambos productos a la piel Y te va a durar más Ahora, si eres así como de piel seca Como la mía Yo pues me doy una sellada muy ligera Porque mi piel no va a emitir tanta grasa Durante el día Entonces por eso le doy una pequeña pasada Con polvo Algo muy ligero Puedes dar una segunda pasada O una primera pasada De el fijador de maquillaje En este caso yo no quiero hacerle Embotarlo tanto de fijador Sino quiero que En mi rutina normal de maquillaje Ver cómo funciona Ahora voy a utilizar Lo que utilizo del diario Que es este Que es el Hoola Bronzer Viene con su brochita En serio Esta es mi rutina de Si voy a salir y voy a ir arreglada Es así Vamos a tomar un poquito de polvo Y voy a hacer mi perfilación muy ligera Que estas brochas están súper suavecitas Se las recomiendo mucho En la nariz Siempre me gusta aquí Darle una perfilada muy ligera Ahora me voy a poner Mi rubor Que tanto me gusta Este que es el Dandelion Es un color rosa coralizo Un poquito de destello Es muy poquito Pero es uno de mis rubores favoritos De manera regular No uso iluminadores para salir Pero pues hoy vamos a hacer el video Entonces voy a utilizar Este que es el Cookie El chico es el Rosita Este es el Cookie Voy a utilizar una brocha flojita Para aplicarlo Para los labios voy a utilizar Una de las tintas Que se llama Love Tint Nada más me gusta Ponerme un poquito Para que se vea como que Más natural Y ahora sí vamos a lo bueno Que es el fijador Dice aquí Es una brisa micro fina Después de aplicar tu maquillaje Agita muy bien Y sosténlo de Lejos de tu cara 8 pulgadas Vamos a agitarlo Súper bien Eso es bien importante También agitar Los productos Para que se mezclen Todos sus ingredientes Y que funcionen Como deben de funcionar Tiene como el aspersor Más chiquito de lo normal No sé si alcanzan a ver Es un poco más disperso O sea la brisa No es tan La gota así Que la gota que te salpica En el ojo No Esto es una brisa Tiene más chiquita La puntita Vamos a rociarnos Voy a esperar a que Se adhiera Súper bien Siento la piel Muy fresca La verdad es que Se siente como si No trajera nada De base de maquillaje Como si no trajera Nada de polvo La siento Particularmente Hidratada Y eso que soy De piel seca El primer Les digo que a mí Es uno de los que más Me gusta y me funciona Ahora Vamos a Vamos a pasar El Kleenex No se transfirió Absolutamente Nada Traigo Base de maquillaje Corrector Traigo polvos Traigo el perfilado El bronceador Traigo el rubor Y traigo el iluminador Todo eso traigo En el rostro Y no se transfirió No Una de las características Que decía Este producto Es que Era a prueba De tallones Entonces No sé cómo hacerle Tal vez Le voy a hacer Un tallón Así con Con el Kleenex Limpio Y si se viene La base De maquillaje Si se viene Si le tallas Si se viene Miren Yo le daría Al sellador De maquillaje No sé ustedes Yo no soy una persona De que me maquillo Y me tallo La verdad Es que si voy maquillada Me cuido El maquillaje No sé si ustedes Así son De que Ay voy maquillada Y pues me ando Talloneando No Yo como Como el uso Que le doy Al maquillaje Es exclusivamente Para salir A algún lado O para un evento O para algo así Que sea de importancia Me cuido El maquillaje Entonces No me importa Mucho Que el fijador De maquillaje No se aprueba De tallones Sino más bien Prefiero Que me dé Un aspecto Natural A la piel Que haga Que si dure Un poquito más De lo normal Y que se vea Mi piel hidratada Eso es lo que yo busco En un fijador Medio maquillaje Sin embargo Bueno pues Yo le daría Un Muy bien Para mí O sea No excelente Pero sí Muy bien Y me gustó mucho Que están esforzándose Por sacar productos Que vayan Llenando Los requisitos De cada una de nosotras Yo se los recomiendo A mí sí me gustó De mis comentarios Que les acabo de decir Sinceramente A mí la marca No me paga Absolutamente nada Ellos Me mandan sus productos Y yo Doy mi opinión Libremente Así que bueno Pues ustedes Ya saben Cuál es Cuáles son Mis pensamientos Al respecto Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Les mando un besote Y no olviden Suscribirse al canal No se olviden De comentarme Si ustedes son De las que se tallonean O ustedes se cuidan Su maquillaje Y nada más Prefieren que se vea Fresco y natural Nos vemos Bye